La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Primero es una pérdida lamentable para la poesía mexicana. Un escritor que tuvo una etapa de madurez, quizás como pocos escritores. Hugo Gutiérrez, yo creo que tendríamos tres grandes fases. Una fase en donde él se asocia a fuerzas políticas que son identificadas como de derecha. Una fase en donde él es funcionario, universitario, pero también diplomático. Y esta tercera etapa en donde él incluso llegaba a comentar que lo fueron a buscar para tramitarle su pago por haber pasado los 60 años en el Departamento del Distrito Federal o en lo que fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y que él valoraba mucho. Entonces estas tres etapas yo creo que son las básicas. Pero creo que en esencia Hugo Gutiérrez Vega es un escritor, que también lo dice Marco Antonio Campos, de un solo libro. Cuando nosotros tomamos la poesía de Gutiérrez Vega es como si tuviéramos mucho tiempo de tratarnos. O como si estuviera hablando alguien que acaba de interrumpir su silencio para decirnos algo que teníamos nosotros ya muy estudiado. En ese sentido es un escritor mucho más cercano de la conversación que el mismo Pacheco, que sería su compañero de generación y con el cual unía este asunto de la conversacionalidad. El común denominador de la poesía y del ejercicio poético de Hugo Gutiérrez Vega es la crítica. Que es una palabra siempre presente en el ejercicio poético del siglo XX. Pero en la década de los 60 hay una pequeña escisión, digamos, entre los poetas que se van más por la ruptura de la forma que los que van más por la trituración del contenido. Es una especie de neobarroco mexicano en donde los culteranos serán unos pocos y los conceptistas serán otros, pero muchos más. Pero esto no se llama en sentido estricto de esta manera, sino diríamos que hay una poesía más pasada por la figura poética y otra que estaba más pasada por el ritmo largo y por el tono conversacional. Una poesía muy parecida, digamos, a la de Ernesto Cardenal, también un poco cercana a la poesía de Parra en Chile. En este contexto estaría la poesía de Hugo Gutiérrez Vega. No debemos olvidar que estos poetas tienen una herencia doble muy pesada. Por un lado tienen la gran poesía de los contemporáneos y por otro lado tienen la gran poesía de Octavio Paz. De ahí que muchos de estos poetas van a encontrar en Ramón López Velarde esa explicación que les permita salirse de ese doble candado que tienen en la tradición mexicana. Y también cómo escapar a esto que se llega a nombrar como el tono crepuscular de la poesía mexicana. De hecho, en Gutiérrez Vega se encuentran los dos tonos, el tono burlesco y el tono serio, el tono festivo, digamos, un poco dorado, y el tono crepuscular, el tono negro propio de la poesía mexicana. Y este mundo de una nación que ha transformado totalmente, que ha sacado de su pasado la nueva vitalidad que es Grecia. No olvidemos que después del periodo clásico de los griegos viene toda una caída. Y es este siglo XX y XXI en donde se recuperan muchas de estas escrituras. Y entonces ahí encuentra Hugo, por un lado el nutriente y por otro lado esa posibilidad de estar dentro del país. Y es en ese momento en que se convierte en director del suplemento de la jornada. Es el momento en que se crea esta cátedra Hugo Gutiérrez Vega. Y entonces él viaja por todo el país y por el mundo. Es muy curioso que quienes acompañan en la recepción del Premio Nacional de Literatura de Aguascalientes sean estos dos escritores a un escritor zacatecano, que es José de Jesús San Pedro. Es decir, en el 74 lo gana el premio Lizalde, en el 75 lo gana muy joven San Pedro, no sé si sea el más joven que haya recibido el premio, y en el 76 lo gana Hugo Gutiérrez Vega. Entonces son escritores, si lo vemos, que publican sus obras importantes alrededor de la década, cuando ellos tienen 30 años, mientras que San Pedro lo hace a los 25, 26, que es cuando se publica el libro Un Ejemplo Salto de Gato Pinto. Esto y la relación con López Velarde, yo creo que es algo que está siempre presente en los escritores de esta generación. Y Hugo Gutiérrez lo dijo muy claramente cuando recibe el premio aquí en Zacatecas. Yo creo que tenemos un montón de escritores y tenemos un montón de textos que no damos a conocer, que no compartimos. Incluso grandes escritores como Paz están pasando la purga inmediatamente posterior a la muerte. Es decir, nosotros vemos el centenario de Paz y todas las versiones son unas versiones muy superficiales, son versiones muy de capilla. Entonces, ¿qué es a lo que se tiene que aspirar en esto? Pues a todos estos escritores que están esperando ahí el lector que los lea, el lector que los, no tanto que los revalore, sino que los incorpore, como miembros de otra generación. Yo es una de las cosas que les digo a mis alumnos siempre, pero ustedes son la generación que va a determinar quiénes quedan. Y si ustedes dicen, hablo de una generación muy grande, si ustedes dicen Shakespeare no va, Shakespeare no va. Pero si ustedes dicen López Velarde va, López Velarde va. Hugo Gutiérrez va, yo creo que sí. ¿Verdad? O Aridjiz, o Arreola, o Del Paso, que sigue entre nosotros. Pero yo creo que eso es lo importante. Mientras haya lectores, pues va a haber literatura. Y eso con Hugo Gutiérrez, Vegas.